hola chicas como están hoy les traigo un nuevo vídeo más aquí en este canal gracias por darle play vamos a estar haciendo un diseño bien sencillito en tonos dorados con café y voy a estar utilizando de esmaltes de la marca revlon el dorado es de la marca revlon y el cafecito de la marca AMOVE ah 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 en el dedo anular voy a estar formando una flor con el mismo color dorado que pusimos en las otras dos uñitas en el meñique y en el en el pulgar voy a a estar formando unas florecitas así con los pétalos redonditos pero solamente vamos a formar el contorno y en medio vamos a estar poniendo una rayita del mismo tono dorado vamos a hacer dos florecitas en este dedo voy a hacer una y en la en el dedito medio voy a hacer dos florecitas del mismo color dorado vamos a ver Mulito cariñita vamos a ver vamos a cincar safe OUT y vamos a hacer� awesome prochain duro d google nad energ Aquí les muestro los cristales Que utilizo yo son de la marca Haden El número 6 y yo compro así Este paquetito que trae 1400 Y tantas piezas Y miren así es como brillan Son del número 6 Y es imitación Swarovski No es Swarovski pero es muy muy Parecido el tono Brillan un poquito menos pero Quedan muy bien para los diseños también Recuerden chicas que por allá Por el grupo las espero Para todas las que quieran estar En el grupo de Facebook Aquí abajo en la caja de descripción voy a estar poniendo Los links Por si gustan ir Y unirse al grupo serán bienvenidas Por allá En el dedito siguiente en el otro dedito Cafecito voy a hacer el efecto Cromo Voy a estar poniendo este top gel que es especial para ese Efecto voy a curar La lámpara por 30 segundos y después Con una esponjita para maquillar voy a estar Aplicando este polvito Este pigmento color plateadito Que es para hacer ese efecto espejo Después de eso Pues para finalizar solamente voy a estar Aplicando el Gel constructor Para que nos encapsule Nuestros esmaltes Aquí les muestro el Efecto cromo como lo pongo Con una esponjita para maquillaje Y pues no se mancha tanto el dedo Hacia afuera Así es que no necesitamos Poner otra cosita más Aplico finish gel Como les comento El gel constructor Para poder encapsular Nuestros esmaltes Y que no se nos caquelen Y pues este es el resultado final Espero que les haya gustado Les espero por allá Por el grupo Espero lo puedan recrear Y nos vemos hasta la próxima Bye Bye